Normalmente en la última sesión de la semana solemos analizar el gráfico de nuestro IBEX 35 en periodo semanal. En esta ocasión pasamos a hacerlo en velas mensuales para poder ver las cosas con una perspectiva más amplia. Antes que nada comentar que el índice lleva 11 meses consecutivos sin cerrar por debajo del mínimo mensual previo, lo que nos permite hacernos una idea de lo impecable de la actual tendencia alcista. Dicho esto, podemos observar de forma clara el movimiento por el que decimos que la siguiente zona de resistencia se encuentra en el rango de los 11.1165 puntos, los niveles de octubre de 2010 y febrero de 2011. Y por encima del rango de resistencia mencionado, la siguiente zona la encontramos en los 12.240 puntos enero de 2010. Ojo, en ningún caso estamos queriendo decir con esto que vayamos a buscar los 12.000 puntos de manera inmediata si se superaran esos 11.000 puntos. Tan solo estamos haciendo referencia a las que serían las siguientes zonas de resistencia importantes. Muchos dirán, al observar el gráfico, que la sobrecompra mensual es muy alta y no les faltaría razón. Pero si hay algo que he aprendido a lo largo de muchos años es que cuando la tendencia del mercado es muy fuerte, tanto la alza como la baja, la sobrecompra y la sobreventa sirven de muy poco por no decir de nada. Gracias. 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 Gracias.